Hola, mi nombre es Betul Roger, te invito a cursar esta formación en prevención del uso de drogas basado en evidencia. En este curso aprenderemos los temas fundamentales para la prevención del uso de drogas. Hemos escogido temas que permitan entender la seriedad con que se deben plantear acciones, proyectos o programas de prevención para obtener los resultados esperados. Los invitamos a una experiencia de formación online 100% autogestionable, con material inédito, cursos prácticos y certificado final en la plataforma e-learning de Neuroclass.